O sea, ya lo hice, ya hice olímpico, hice varios triatlones, sprints, y siento que ahorita ya estoy en el proyecto de... De indoor cycling. Ajá, propio Rodar Studio, entonces siento que el que mucho abarca, pues poco aprieta. Así es. Ocasionalmente corro, hago pesas, indoor cycling, y un poquito ahí de funcional al final de las pesas. El chiste es mantenerse activa, entonces también he hecho CrossFit, y también pues un poquito de todo, ultramaratón, maratón, 21K, 10K, 5K. ¿63? Sí, dos veces. ¿Dos veces 63? Sí, la primera por entrenamiento, por pasión, y toda la segunda por intensa y arrebatada y pasión a la vida, y acaba de salir de un proceso difícil, entonces dije, voy. Fue un proceso liberado. Sin entrenar. Sin entrenar, dije, voy, sí. ¿Por qué? Porque estoy aquí, hay una oportunidad de vivirlo, y mientras yo viva, pues tengo que hacer lo que me nutra el alma, la naturaleza. ¿Cómo no ha sido esta vocación? Si se puede saber. ¿Pero cuál de todas? Es que ya no sé ni cuál tengo. Todas parten de una rama, ¿no? Todas parten de una necesidad que tú dices de estar activa, o sea, como de niña, no sé, cuando empezó a actuar. Ah, el ejercicio. Ajá. Cuando empezaste a verlo, ya como verlo más, como un hábito, por así decirlo, no como un hobby. Yo lo he dicho. Yo desde chiquita he sido de hacer ejercicio, siempre he hecho deporte, me sacaba 10 en deporte, que aunque antes no había teoría, ya sé que ahora les dejan teoría y se sacan 6 y 5 y llevan teoría en la escuela. Pero me parece muy interesante, mi hija la otra vez estaba diciendo que las frecuencias cardíacas, que no sé qué, si eso nosotros nos hubieran enseñado de niños, hubiera enfocado a lo mejor a alguien más en estudiar la carrera de licenciatura en educación física, pero no porque no la conocían, no saben de qué se trata. El deporte es algo más que nomás hacer el movimiento y ya todo tiene un porqué y para qué. Claro. Y los planes de entrenamiento y todo, el cuerpo es magia, ¿no? Y nada es tadiokis. Sí, de hecho, ahorita, en el tiempo que vino Martín, te mando un saludo Martín, Martín Sañudo. ¿Samudio? No, Sañudo. Sañudo, otro Martín. Ah, ok. Mucho gusto Martín. Y también me llamó mucha atención traerlo porque una vez explicó él en un video una cosa que tenía que ver con la... Como que tu cuerpo tenía que adaptarse a cierto ritmo cardíaco para poder adquirir o... Es que está bien curioso cómo se llama, pero haz de cuenta que las personas que tienen un cierto porcentaje de grasa tienen que mantenerse en un rango medio. Para quemar más grasa, sí. Sí, y para... Y la gente cree que sudando y sudando que estando en 180, 190 en tu tope vas a quemar más grasa y no es cierto. Claro, sí. O sea, por lo que te digo que hoy que entrené más fuerza, me enfoqué más en cierta parte del cuerpo y mantuve mi frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí está la quemar grasa y pues es... Yo no soy experta, cabe mencionar, pero como te digo, tengo años haciendo ejercicio, deportes, pesas, clóset, ta, 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 ta. Entonces, algo se me queda de los entrenadores que me he rodeado, para eso están los expertos. Pero lo que te digo que mi vocación nació, porque desde chiquita hacía ejercicio, siempre estaba en básquet, en prepa. Me acuerdo que era de que, ¿quién quiere correr en la fiesta atlética del cerro? Y yo levantaba la mano. Éramos el grupo de... En educación física, en el grupito, éramos de que, ¿quién va a ir a... Los voy a poner a subir en las escaleras del Cerro de la Memoria? Y todas, ¡no! Y yo, ¡sí, vamos! O sea, yo era como que... Y siempre mi papá nos inculcó el deporte. O sea, era de que los domingos, ¡levántense, vámonos a correr! O sea, y yo, ¡ay, sí, a veces sí me da flojera! Pero... O sea, era porque era mi papá, pues, y como que te dije tu papá, es como que, ¡ay, no! Y a la mera hora resulta que se invirtieron los papeles, las hijas salimos todas, porque mis hermanas también son deportistas, son corredoras, este... Y, pues, la familia, todas hemos sido así. O sea, en vez de decir, ¡levántense temprano, vamos a ir a misa! ¿Era levántense temprano, vamos a ir a hacer ejercicio? Sí, la misa era en la tarde. Ok. Ya, con mi mamá. Sí, o sea, y luego me casé y tuve mi primer bebé y, pues, la vanidad te gana. Subes 20 kilos, 25 kilos, vieras mis fotos. No, qué vergüenza. No, pero cuál, qué vergüenza, qué orgullo, ¿no? Que engordaste tanto para dar vida. Y que lo puedes volver a recuperar, que puedes volver a tu peso anterior, aunque cueste trabajo, porque sí cuesta. Porque muchas veces dices tú, ¡ay, no! Es que no me da tiempo, es que el bebé, es que la casa. Y no, no es cierto. O sea, para todo se puede dar el tiempo uno. Y siempre he dicho que las personas que dicen que no tienen tiempo para algo es simplemente porque no lo quieren priorizar. Pues sí, hay prioridades cada quien. Desde el privilegio también lo digo, ¿no? Porque hay gente que de plano, pues sí. Desde el privilegio, sí, porque hay personas que a lo mejor sí me han mandado mensaje de que, ¡ay! Por ejemplo, cuando daba clases, ¡ay! ¿A qué hora de esas clases? No, pues a las ocho. Ah, es que entro a trabajar a las ocho. O es que entro a trabajar a las nueve y no alcanzo. Porque cuando entras a trabajar a las ocho, pues es cansado de verdad levantarte a las cinco, cuatro y media para irte al gimnasio y luego llegar, bañarte y tener el desayuno. Si tienes hijos, darles desayunar y luego irte a trabajar a las ocho, nueve. O sea, si es cansado, de verdad tiene que ser. Los que hacen eso tiene que ser porque de verdad lo disfrutan. Es un compromiso. Y si no lo disfrutas, no lo haces. Y a veces, aunque lo disfrutes, despiertas cansado y lo haces. No, pero es un hábito que cada quien se forma. Sí. Y si no te interesan, pues no vas a formar ese hábito. A lo mejor te interesa formar el hábito de irte a tomar un café en la tarde o saliendo de trabajar, irte a cenar y tomarte una cerveza. Cada quien sus hábitos. Sí, o tener un poco de todo, ¿no? Sí, cada quien sus. Es bueno balancear. En ese sentido, ¿qué haces tú como para contrarrestar este hábito o esta necesidad de estar tan activa todo el tiempo? Porque siento que no es algo que se pueda sostener si solamente te enfocas en eso. No, pues yo no solo me enfoco en eso. También me gusta hacer comida.